cómo están amigos en este vídeo les voy a enseñar cómo reemplazar la pantalla de una gopro 7 black qué es lo que les pasa es de que meten la sd por aquí está la ranura de la sd entonces cuando la introducen mal se daña este flex se rompe vamos a hacer un acercamiento a ver si se alcanza a ver se rompe el flex si ven aquí introducen mal la sd la micro sd y rompen el flex bueno en este vídeo les voy a enseñar cómo reemplazar la la pantalla y si quieren ver cómo se desarma las gopro aquí les dejo una etiqueta aquí arribita les dejo una etiqueta para que vean el vídeo de cómo se desarman las las gopro bueno vamos a a empezar con el vídeo ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Les comento, por ahí les dejé una etiqueta, donde pueden ver este, el, este, como se desarman los GoPro. Acuérdense de limpiar muy bien todo el excedente de resistor viejo. Bueno, vamos a armarla y ahorita hacemos pruebas. Y, 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 y.